Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video de tutoriales Gerberin, en esta ocasión les traemos un video con una triste historia de amor, que termino según dicen por infidelidad y por amor al dinero, ya que la mamá de Mijares acusó a Lucero de haber dejado a su hijo por un millonario. Le recomendamos irse por una botana para ponerse cómodo porque ahorita comenzamos. Amor, engaño, traición, hoy te contamos como sucedieron los hechos de esta triste historia. Lucero Ogasaleón comenzó su carrera como lucerito cuando tenía 10 años en los programas de variedades de televisión, alegrías de mediodía y chiquilladas de Televisa. Fue la anfitriona de los concursos de canto infantil Juguemos a Cantar y América Esta es tu Canción. Grabó varios álbumes exitosos durante la década de los 80 y 90, además de protagonizar telenovelas con gran éxito. Hay romance en la telenovela porque la cuestión es que como buena protagonista todos los galanes de la novela se enamoran de mí. Manuel Mijares Surgió como cantante en 1981 en el Festival Valores Juveniles, donde demostró su gran humildad y valor de ser humano, ya que en una ocasión prestó sus pistas a una compañera del concurso cuyo padre no le permitía participar y se las había roto. Amar es jugarse la vida, soldado del amor en esta guerra entre tú y yo, porque sin ti... Su primer LP llamado Manuel Mijares, su nombre artístico, fue lanzado al mercado en 1986 y contenía 10 temas que fueron promocionados en México, Centro y Suramérica, entre los que destacan los éxitos Bella, Poco a Poco y Siempre. Lucero y Mijares, crónica de una separación anunciada. Ahora que los rumores de separación entre Lucero y Mijares cobraron más fuerza, el cantante volvió a enfrentar a la prensa para negarlo, aunque esta vez se mostró serio y hasta titubeante. Yo sigo viviendo con mi mujer y estoy junto a Navidad y en el nuevo y todo tranquilo, ¿no? Sí se ha acentuado mucho lo de los rumores, pero yo no les puedo decir nada, o sea, digo, yo sigo viviendo en mi casa tranquilo. No se murió el amor, aunque no siempre resulta fácil vivirlo a diario, no se murió el amor, todavía. Manuel Mijares y Lucero fueron en su momento la pareja más querida de la farándula mexicana, su amor fue televisado y el pueblo entero se enteró de esta historia de amor, tuvieron una de las bodas más recordadas de la historia y también un escandaloso divorcio. Junio de 1987. Lucerito y Mijares se conocen durante el rodaje de la película Escápate conmigo, en la que protagonizaron una historia de amor y, aunque la diferencia de edades era muy grande, hubo química entre ambos pero no se volvieron a ver. Hola, ¿qué onda? Y entonces yo, ¿qué onda? No me hace caso este cuate, ¿no? Claro, o sea, en ese momento yo tenía 17, 18 años y la verdad, él estaba empezando una carrera con un éxito impresionante, digo empezando porque tal vez eran dos, tres años de haber empezado. Marzo de 1994. Mijares y Lucero vuelven a coincidir en un evento y teniendo ya 24 años, el cantante decide convertirse en un soldado del amor y, tras mucho insistir, logró que la joven le dé el sí y comienzan así un bello noviazgo. Tiene cuatro añitos ya bien puestos, y dije, caray, ya estamos en el momento. ¡Bárbara! ¡Sobre! Enero de 1997. En medio de una majestuosa boda digna de un cuento de hadas, la joven de 27 años le jura amor eterno a Mijares, 11 años mayor que ella, y comienza su matrimonio digno de la envidia de cualquier pareja. El enlace se televisa y lo ven millones de mexicanos. La llaman, la boda del siglo, y asisten más de 700 invitados. Muy buenas noches amigos del Canal de las Estrellas, y gracias, gracias de verdad, por estar con nosotros compartiendo este programa. Noviembre del 2001. Al mismo tiempo que llega su primer hijo, José Manuel, inician los primeros rumores y leyendas urbanas sobre su relación, que porque nunca se le vio embarazada a Lucero, que si su matrimonio era un convenio realizado por Televisa, que si ambos preferían otras compañías. La pareja ignoró todo ataque. Febrero 2 del 2005. La actriz da a luz a su segunda hija, Lucerito, y junto a su esposo se convierten en una de las parejas más estables del mundo del entretenimiento. Pues inventar y construir su vida en pareja, observados, criticados y juzgados permanentemente por la prensa, ha resultado ser a veces una prueba de resistencia. En todos los eventos públicos donde aparecen son un derroche de amor. Los rumores se calman por un tiempo. Porque el pensamiento no le gana el tiempo Y sentir lo que me mata Y aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje de no Esta aleja mía duele cada día Porque no te tengo Enero del 2007 En compañía de sus dos hijos y su madre, Lucero y Mijares celebran 10 años de matrimonio en un lujoso restaurante de la capital mexicana Y aunque ya les habían inventado muchos divorcios en los meses anteriores, la pareja afirma que todo marcha viento en popa aunque admiten que su relación no ha sido puro amor. 10 años de aguante Yo le he aguantado muchísimo y hemos aguantado como 200 divorcios de los que nos han inventado, dijo Lucero. Septiembre 9 del 2008 Lucero inicia las grabaciones de la telenovela Mañana es para siempre y es cuando los rumores llegan a su punto máximo. Sé lo que sé hacer Vaya de luz Ay no, perdón A ella la relacionan con Sergio Sendel, a él ya lo hacían viviendo en otra casa y supuestamente estaban atravesando una crisis matrimonial irreparable. Presuntamente, Mijares se opone a que su esposa sea la hiena, ella lo desmiente. 28 de julio del 2009 Varios medios mexicanos insisten que las diferencias entre Mijares y su esposa son irreconciliables y que se la pasan peleando pero Yuri, amiga del cantante, afirma que son puros inventos. Lucero León, mamá de la actriz, afirma que su hija y su yerno no pasarán las festividades de fin de año juntos pero niega que sea por diferencia sino porque el cantante tiene presentaciones al norte de México. 18 de enero del 2010 Lucero ofreció un concierto en Costa Rica y mientras interpretaba el tema Secreto de Amor, cantó, te puedo cambiar el nombre pero para mí siempre eres Mijares y luego afirmó que le dedicaba esa estrofa al padre de sus dos hijos. Lucero, ¿qué puede decir de su divorcio con Mijares? Si él es el amor de mi vida y no nos vamos a divorciar. No sé si en 20 o 30 años tal vez, pero hoy no. 25 de enero del 2010 Mijares estalla contra varios reporteros que le preguntan de nuevo sobre su matrimonio con Lucero y advierte que no dirá nada de su relación. Ya déjenme en paz, les grita. Días después responde que no hay divorcio. La amo mucho y estamos muy felices, se lo dije en la mañana y anoche. No hay divorcio, hasta hoy temprano dormí en mi casa, nuestro matrimonio puede tener diferencias como cualquiera. 14 de febrero del 2010 Tras meses de rumores sobre una presunta separación, Lucero asiste al concierto que Mijares ofrece en el Auditorio Nacional de la Capital Azteca y luego de invitar al escenario a La Mujer de su Vida, se dan un apasionado beso que acaban con los humores. Que le guste y que aparte te lleve a hacer cosas juntos. No abusamos de esto porque realmente no somos un dueto y siempre hemos querido separar nuestras carreras. 27 de septiembre del 2010 La protagonista de la telenovela Soy tu dueña cumple 41 años y tras afirmar que pasa por el mejor momento de su vida, desmiente por enésima vez que tenga una crisis matrimonial con Mijares. Diciembre del 2010 El programa mexicano Todo para la Mujer revela que Lucero y su esposo ya no viven juntos desde hace varios meses y que pronto iniciarán sus trámites de divorcio. La protagonista de Soy tu dueña lo desmiente. 28 de febrero del 2011 La revista TV Notas de México asegura que Lucero tiene un nuevo novio de nombre Michael Curie y tras publicar unas fotografías en las que la actriz aparece con un hombre mayor y sus hijos en Acapulco, su publicista desmiente que sea un nuevo amor y afirma que es su padrino de bautizo, el señor Eduardo Henkel. Marzo 4 del 2011 Sorpresivamente Mijares y Lucero envían un comunicado a la opinión pública en el que no solo anuncian el fin de una historia, sino que confirman que la decisión de separarse ya había sido tomada hacía varios meses. No hablan de divorcio ni dan detalles sobre el futuro de sus dos hijos. Marzo 4 del 2011 Tras confirmar su separación y hacer evidente aquel dicho de que, cuando el río suena es porque agua lleva, Lucero y Mijares se manifiestan sobre su decisión en sus cuentas de Twitter, pero varios medios en México afirman que el final de su matrimonio no fue ni feliz ni en buenos términos como dijeron en su comunicado, sino que tienen una guerra a muerte. Mamá de Manuel Mijares acusó de infiel a Lucero. Creo yo que es una, algo medio, una mala jugada de la gente que va y entrevista a mi mamá, es una señora de 81 años, que pues entre sus cosas, pues de repente se le va la onda o no se le va la onda, o puede tener una realidad diferente a lo que puede pasar, o sea, por la misma edad mi mamá, si es que se le preguntó así, que a mí me parece llegar a acorralar a una señora de esa edad que está tranquila, o sea, viviendo con sus amigas donde vive, que llegue con la sagacidad ahí del periodista, de la muchacha que la hizo, orillándole un poquito. Doña Pilar Morán declaró que su ex nuera le fue infiel a su hijo y lo cambió por un hombre con mucho dinero. A más de dos años de la separación de Lucero y Manuel, la madre del cantante hizo fuertes declaraciones en contra de su ex nuera. En entrevista con la publicación TV Notas Doña Pilar Morán señaló que el divorcio de su hijo y la actriz mexicana lo vio con buenos ojos, pues ella no lo atendía como se debía y Mijares no se merecía una vida como esa. Asimismo, detalló que la también cantante se vio muy astuta al refugiarse, aún no estando oficialmente divorciada, en brazos de un hombre con más dinero, seguro que sí lo engañó. A lo mejor no quería estar con Manuel y muy abusada se buscó a uno con mucha lana. La señora, quien vive en una casa de retiro, también confesó que nunca llevó una gran relación con la madre de sus nietos, al contrario, su trato era tan frío que jamás compartieron como familia. Ella nunca dejó de ser una estrella, pero gracias a Dios, mi hijo que es muy derecho no le importaba mucho. En mi caso no me apura eso, ya que todo lo dejo en manos del señor y así me quedó tranquila, detalló. Respecto a la relación que ahora el cantante tiene con la arquitecta Rinate, dijo sentirse feliz porque es una linda niña que sabe hacer sonreír a su hijo. Ante las declaraciones de Doña Pilar, Manuel Mijares señaló que su madre fue embaucada a la mala, pues no se vale que abusen de una persona mayor y defendió a su ex mujer. Lucero y yo llevamos una relación excelente, de amigos. Es una gran madre y siempre vamos a estar juntos por nuestros hijos, dijo ante la lente de primer impacto. La mamá de Lucero acabó con Mijares. Según el hijastro de Lucero León, progenitora de la artista, esta fue determinante para que fracasara el matrimonio con Manuel Mijares. Y con esa música ya me dio sed. Aunque han sido muchas las hipótesis y rumores que han circulado sobre los verdaderos motivos que llevaron a Lucero y Manuel Mijares a terminar su matrimonio, el hermanastro de la actriz aseguró que una de las causas de la separación de la pareja fue la mamá de la cantante, Lucero León. Mijares iba a hacer una casa nueva para alejar a esta señora porque era bastante metiche, y si lo era porque una persona que va a la luna de miel de su propia hija a Hawái, pues si se llama ser metiche, comentó Fernando López Arellano, hijastro de León, al programa de televisión El Gordo y la Flaca, Univisión. Porque a nosotros nos quitó todo absolutamente, nos vació completamente la casa que teníamos en Bosques de Chegaray, que él se había casado con su mamá hace ya 17 años, esto fue en el 2003. Según divulgó la revista People, el hermanastro de Lucero también aseguró que el matrimonio entre la actriz y el cantante no se acabó hace unos meses como la pareja lo expresó en un comunicado, sino hace varios años, pero prefirieron mantenerlo en secreto. Esa relación hace muchos años que está quebrantada. Sin temor a equivocarme creo que hace 6 o 7 años, y si han mantenido las cosas así es porque ya sabes que no les gusta que hablen de ellos, precisó. Escribirá un libro de la familia Ogaza León. López Arellano, quien adelantó que escribirá un libro con secretos de la familia Ogaza León, también afirmó que muy probablemente Lucero sí era hija de su papá y no de Antonio Ogaza, como siempre se ha creído. No me extrañaría que esta mujer, Lucero, fuera hija de mi papá. Un estudio de ADN podría descifrar ese misterio y podría ser porque mi padre anduvo con esta mujer, Lucero León, desde que yo tenía 6 meses de nacida y yo tengo 52 años cumplidos. En el libro habrá muchos temas, de cuando Lucero tenía una cuestión económica que ella siempre lo ha negado, habla de diferentes cosas, de Sergio Andrade, primer productor musical de la entonces Lucerito, comentó. La madre del cantante Mijares confirma los rumores del inminente divorcio entre su hijo y Lucero, además, culpa a la actriz de la separación. Una revista mexicana de espectáculos publica en su más reciente edición una entrevista con Pilar Morán en la que asegura que Mijares está separado de la mexicana. La falla, al menos de mi hijo, no fue. Ella debería dar la cara y decir, ya no lo quiero. No sé por qué le hizo esto a Manuel, señaló. A ella que le eduque su mamá, dijo Doña Pilar al cuestionarse si ella se habría metido para arreglar las cosas entre la pareja. Agregó que su hijo está bien, no deprimido, como muchos pensarían y que se toma el tiempo para estar con sus hijos, José Manuel y Lucerito. Doña Pilar se reunió en pasadas fechas decembrinas con todos sus hijos y nietos, entre ellos los hijos de Lucero. Mijares desmiente divorcio. Horas antes de que su madre hablará, Manuel Mijares negó que esté divorciado de Lucero e incluso comentó que las pasadas fiestas navideñas las pasaron juntos. Hasta ahorita estamos tranquilos, pasamos las fiestas y estuvimos juntos, declaró a su llegada al aeropuerto internacional de la Ciudad de México procedente de Miami, el pasado fin de semana. Negó los rumores de que haya un tercero en discordia y dijo que, son cosas que saca la prensa o algunos periodistas, y realmente el trabajo de ustedes sería más interesante si van y le preguntan a la persona que lo puso. Mijares dijo también que su matrimonio está por cumplir 13 años y no supo decir si su aniversario será el día 18 o 19. La pareja se casó el 18 de enero de 1997. De ser un matrimonio feliz pasaron a ser buenos vecinos y compañeros de trabajo. El cantante no solo habló de su experiencia al trabajar junto a su ex esposa, también confesó cómo es tenerla como vecina, pues, como ellos mismos han detallado, sus casas se encuentran a solo unos cuantos metros de distancia. Estamos muy a gusto, tenemos una muy buena relación, incluso hace unos meses hicimos un concierto streaming en la casa, declaró en entrevista para TV y novelas sobre cómo ha sido trabajar por primera vez con Lucero en un programa de televisión. Digo, somos vecinos y siempre nos hemos llevado bien, agregó el intérprete. Tras hacer este comentario, el cantante de inmediato fue cuestionado sobre su convivencia como vecinos, sí, es muy buena vecina, nunca molesta, aseguró. No hace fiestas ni nada de eso, dijo entre risas. El intérprete comentó que él no es el único feliz de tener a Lucero como vecina, los más contentos son sus hijos, Lucerito y José Manuel. Los niños están felices ahí, de uno a otro, de elevador a elevador, lo que hay son 20 pasos, agregó el cantante. Durante una entrevista que Mijares le concedió a Jordi Rosado en diciembre del año pasado, contó también que fue el quien le planteó a Lucero la posibilidad de vivir cerca tras tomar la decisión de divorciarse. Cuando nos separamos, le dije, oye Lucerito, no te importa que me cambie aquí al edificio de junto. Me dice, no, no, no es que no me importe, te lo imploro, recordó. Además, el cantante reconoció lo difícil que podía resultar su separación para sus hijos. Tú como adulto superas esto, lo entiendes, vives el luto, lo superas, pero de repente los chavos no saben, es más difícil que ellos lo superen. La beba tenía 5, José como 8, entonces lo que más queríamos era no afectarlos a ellos, agregó. Gracias amigos por ver este video hasta el final, espero y el video haya sido de su agrado y si les gustó, no olviden dejarnos su like, suscribirse y activar la campanita, pues como saben, eso nos ayuda a seguir subiendo más y mejor contenido, hasta la próxima.